Peligro de tsunami, evacuar a la zona de seguridad. Atención, peligro de tsunami, evacuar a la zona de protección. Atención, alerta de tsunami, evacuar a la zona de seguridad. Tienen que subir a la zona de seguridad, Flaco, a las 9.20, 9.18, se supone que llega la primera ola, así que tienen que subir a Sucre. Atención, alerta de tsunami, evacuar a la zona de seguridad, calle Sucre. Atención, alerta de tsunami, evacuar a la zona de seguridad, calle Sucre. Atención, alerta de tsunami, evacuar a la zona de seguridad. Atención, alerta de tsunami, evacuar a la zona de seguridad. Atención, alerta de tsunami, evacuar a la zona de seguridad. Atención, alerta de tsunami, evacuar a la zona de seguridad. Muchos ríos, nos dirigimos en este instante a la población Pacífico Norte Muchas gracias por el deporte Seguridad, atención, alerta de tsunami, evacuar a zona de seguridad Atención, alerta de tsunami, evacuar a zona de seguridad Atención, alerta de tsunami, evacuar a zona de seguridad Evacuar a zona de seguridad por el tsunami, esto no es simulador Atención, evacuar a zona de seguridad por el tsunami, esto no es simulador Sí, porque se supone que a las 9.20 va a llegar la primera hora Atención, evacuar a zona de seguridad por el tsunami, esto no es simulador Atención, evacuar a zona de seguridad, esto no es un simulacro. Atención, alentada de tsunami, evacuar a zona de seguridad, esto no es un simulacro.